¡Impresionante! Porque vean nada más cómo reacciona Sague cuando le presenta la demanda de paternidad que tiene, porque acuérdense que Sague sacó un video donde nos dimos cuenta, ¡ay, que es impresionante el hombre! ¡Ay, yo! ¡Thunder, Thunder, Thundercat! ¡Oh! ¡Hasta ya! Entonces que por esa situación, porque se lo mandó una chava, y pues ahí esto representó infidelidad, y pues Paula Rojas dijo, no hombre, te vas a la fregada conmigo, ya no fue. Y pues que se divorcian Paula Rojas y Sague después de esta. Acuérdense que fue bien, bien sonada esta situación, y obviamente pues no dejó nada bien parado a Sague. Ya afortunadamente Paula Rojas rehizo su vida, está con un novio nuevo, tiene mucho trabajo, la vida le hizo justicia a Paula Rojas. Pues, ¿qué creen? Ayer intentaron preguntarle, que vas a ver, Inicio Ortiz por el material, va a ver en su canal de YouTube, y por favor, suscríbanse porque tiene cosas muy buenas, y además, trabaja con el George Carvajal. Fíjense, le preguntaron a esta Sague, pues, ¿qué onda, no? Le preguntaron qué onda con la demanda, cómo va, y vean nada más cómo se puso lo impresionante cuando le preguntaron por su vida privada. Y yo dije, va a sacar la espadota. Vamos a ver. Por favor, no, 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 ya aquí tenemos una, no, chicos, no, del mundial, chicos, sí. Del mundial, de la vida particular, nada más voy a decir una cosa, rapidito. Nunca hablé de mi vida particular, yo ahorita no voy a hablar, entonces no tengo ninguna necesidad de hablar con... Gracias, 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 chicos, chicos, es que van a grabar, por favor. No, no, por favor, no. Que al final del día, el niño no tiene la culpa, y si Sague por andar de caliente, pues, anda ahí regando chamacos, pues, que lo mínimo que pueda hacer es hacerse cargo de ellos, este, que lo ideal sería afectiva y económicamente, pero hay papás bien desobligados que o les dan todo lo económico, pero ni siquiera los van a visitar, o medio los van a visitar, pero no pasa ni para un litro de leche. Entonces, mira, pues, mientras cumpla, pues, la verdad es que no hay bronca. Y, pues, mira, ya Sague, la verdad es que desgraciadamente esto le costó la familia, le costó el matrimonio, pero por ahí me estaban contando, chicos, que ya, o sea, eran muchas muestras de infidelidad de las que le tenía a Paola Rojas. Por ahí me estaba contando un amigo periodista que Paola, como que ya se había dado cuenta, pero le dijo, donde te saquen públicamente, ahí sí me divorcio, porque no sé cómo. Y, pues, ya pasó esta situación. Es lo que me han contado, no sé, ¿verdad? Pero, bueno, Paola está muy guapa, está muy contenta, muy enamorada y Sague, pues, lo vemos incluso hasta más como caído, ¿no? Incluso ya no, ya no está tan alegre como antes, pues, imagínense perder a tu familia, pues, está caído. Blanca Tileano, saludos, Miches de Veracruz, me encantas, qué bello eres por dentro y por fuera, gracias. Es que no nos viste encuerados. Blanquita, besos. Eli Cázares, le vimos con que hacía sus goles de cabeza. Eli. Silvia Padilla, impresionante, señor Soto, digo, señor Cepeda, no quiere decir Sague, no, hombre, es que hay bastante prominencia en el mundo artístico y deportivo. Dice Eli Martínez que las chicas esclavas son chicas de falta de afecto, pues, sí puede ser. Luego dice, por acá Fanny Galeano, saludos a Mich, como Lupillo, no, como Lupillo no me sale, que, por ejemplo, tenemos información de Lupillo Rivera, que habla, ya ven que está haciendo el retador y que hará de la torre, pues, interpretó a Nodal, que dijo Lupillo, te lo vamos a poner. Agustín Zamudio, hola, Mich, vengo llegando, saludos de Veracruz, besos, Agustín, Eli Corona, buen día, mi hermoso Mich, bendecido día, gracias para ti también, hermosa. Eh, 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 eh ¡Suscríbete!